Música Seguimos aquí en Alegría, en Vivencia, disfrutando de todos estos momentitos, toda esta vivencia, como Fleuris dejó de correr hacia atrás y corrió hacia la vida eterna por el encuentro con Jesús, pero entonces de deporte el Señor le dijo ahora corres hacia atrás pero dándome gloria como atleta, como el primer atleta dominicano en correr hacia atrás ya de manera seria y de manera conquistando medallas, entonces en Alemania lo ha vencido, en Cuba ha triunfado, en Italia te la disfrutaste y pudimos disfrutar esas medallas de oro y esos récords que significan para ti tanto de lo que Dios ha hecho en ti y todo lo que has trabajado, porque trabajaste muchísimas cosas, trabajaste en colmado, bendite jodos por ahí, jabones, un hombre que ha trabajado mucho, ese hombre ha joseado su peso pero también has aprendido a ser fiel en el amor de Dios, y tú no estás soltero, verdad que no, yo estoy casado, estás casado, o sea que miren pueden contar con él para oración y para correr pero ya ese hombre tiene dueña, entonces encontraste el amor, sí, mormi, tú mormi, tú mormi, ¿qué significa ella para ti? bueno, ella significa mucho porque me ha ayudado a crecer en lo espiritual y en lo personal, yo era muy violento, porque como vengo de familia como así, y no se nota la violencia, si no la cuentas no, no, realmente en casa, porque la vivía en casa, entonces en casa yo era duro, entonces ella ha cambiado esa forma, yo hablaba muy duro también, o sea te ha suavizado, te ha llenado de su amor, sí, ya yo he cambiado mucho por medio del amor de ella, tú estás en mormi, ella es mi mormi, yo soy mi mormi, pues vamos a ver lo que, lo que, lo que mormi le dice a mi mormi, vamos a ver, porque no se nos, te teníamos esa sorpresita así, lo bueno se queda siempre al final, vamos a ver lo que ella te tiene. Mi nombre es Marielis Peña, soy la esposa de Javi Contreras, usted es un joven dedicado, amoroso, humilde, de buenos sentimientos, y sobre todo temerosa de Dios, es una persona persistente, optimista, una persona que lucha por sus sueños y que nunca se rinde, yo estoy muy orgullosa de él, y he aprendido mucho de esta persona tan maravillosa que Dios ha puesto en mi camino, te amo bebé, y sé que llegará bien lejos, sé que Dios tiene grandes cosas para ti. Caramba, qué alegría, tú mormi, pero vamos a invitarla a que pase aquí, porque también te la tenemos aquí en físico, lo bueno se queda para el final, bienvenida aquí a Vivencias de Fe, porque un hombre de fe, un atleta, contento, también tiene un amor en su vida, tú decías que no sabías amar así de manera fiel, pero el Señor te regaló a tu esposa, bienvenida aquí, ¿qué significa para ti esa vida de fe con tu esposo, de ustedes dos entes jovencitos, y esa carrera de él artística y deportiva, porque imagino que tú estás ahí, y las esposas siempre están ayudando en muchas cosas. Bueno, realmente, o sea, yo entré en el camino de Dios por medio de él, cuando hicimos novio, cuando teníamos nueve meses, él me llevó a un curso Felipe, y de ahí fue que yo seguí los pasos del Señor, también él me llevó a su comunidad, de la iglesia también, pertenecíamos a los dos, y ya de ahí fuimos avanzando. Una vida muy interesante, imagínate alguna vez que tu novio de ese entonces, y ahora esposo, iba a estar en un podio de pie, recibiendo medallas de oro, en competencias mundiales. Bueno, no así como ahora, pero yo sabía que él iba a llegar lejos, porque era una persona que siempre sueña en grande, y realmente lo que él se propone, siempre lo logra, porque Dios siempre está con él. Oigan, qué lindo eso que dice ella, sueña en grande, y lo que se propone lo logra, pero no solamente porque él sueña en grande, sino que sueña al lado de Dios, y Dios siempre está con él. O sea que muchas muchachas que a veces le dicen, no te da la iglesia, no te busques, esos muchachos que están en los grupos de oración, que eso no deja. O sea que tú le recomiendas a las jóvenes que quieran formar familia, que la hagan de un joven que busque de Dios. Claro que sí, es lo mejor. Como yo le digo a él, Jesús, tú y yo. Amén. Caramba. Y que, que ese, que es, que cuáles son los planes ahora de, de Fleury Contreras como atleta, y, y de, míster sincero, porque tú tienes dos, dos, dos ministerios que absorben mucho tiempo. sí. Pero que la gente te, te, te ama en, en la dos pasetas. Te ama como atleta y te ama, eh, como Fleury Contreras en el atleta y te ama como el cantante urbano, eh. Eh, seguimos con los dos. Sí. Eh, bueno, como tú dices del tiempo, a veces hay personas que dicen, eh, ¿cómo que tú te haces con el tiempo? Yo no sé cómo, cómo que tú lo haces, hace, hace demasiada cosa. Eh, no, como míster sincero, tenemos, casi ya, en agosto ahora, el 25 de agosto, invitarle a todos ustedes, los, los, eh. Anoten ahí, 25 de agosto. 25 de agosto. Los televidentes, 25 de agosto, a las 7 de la noche, en la parroquia San Francisco de Asís, allá en la nueva barquita, muy bonito todo eso. La nueva barquita, parroquia San Francisco de Asís, 7 de la noche, 25 de agosto. Sábado, 25 de agosto, 300 pesitos por persona, ahí está la Alba Pantaleón, Proyecto 67. Oigan, qué menú, Alba Pantaleón, Proyecto 67. Luis J. Renovado DC. Renovado DC. Adoradores Unidos. Adoradores. Tenemos Encuentro Cristo. Encuentro Cristo. Y muchas sorpresas. La familia Amparo está ahí presente. Amparo Family completo, que es la sorpresita, y otra sorpresita más, así que no se queden. O sea, ya el sábado 25 de agosto está bloqueado. Así es. Eso vamos a dar ese banquete, y vienen nuevos temas, vienen contenidos, y cómo tú te inspiras, esas canciones te las regalas, así, este, este. Bueno, como yo digo, lírica bajada del cielo, eso es. Lírica. Eso es de allá que me la mandan. Bajada del cielo. Sí, eso es por correo, el Espíritu Santo me lo escribe, y me la manda por correo. Y tenemos unos temitas ahí, hay un temita que tú no puedes adecantar. No, tenemos un tema nuevo. Que tú presentas, hay un tema duro. Pero tú dijiste, bajado del cielo, para que baje la lírica del cielo, tenemos que orarle al Dios del cielo, que está aquí en la tierra. Amén. ¿Qué te parece, tantos jóvenes que se han inspirado, y tienen que estar ahora mismo, corriendo hacia atrás? No hagan de solos en la casa, pero, y gente que quiere, que estuvo triste, y quieren, pero yo quiero ser como él, yo quiero tener persistencia. ¿Qué te parece si, ahí, con tu esposa al lado, oramos por esas personas, que quieren vivir a Dios, conocerlo como lo han conocido ustedes? Bueno, pues, oramos. Bendito sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, y te damos gracias por este momento tan maravilloso, que hemos pasado aquí, en este programa contigo. Te presentamos en primer lugar, a este programa, Vivencia de Fe, que llega a muchas personas, por medio de este canal. Te pedimos que lo sigas bendiciendo, que sigas bendiciendo a la familia de René, que sigas bendiciendo, a todos los que trabajan con él, Señor Jesús, para que sigan llevando tu palabra, por medio de este gran programa. Te pedimos en este momento, que mires a las personas, que están mirando este programa. Tú sabes sus dificultades, tú sabes sus problemas, Señor Jesús. Tú sabes por las dificultades, que están pasando en este momento. Te la presentamos, por medio de este programa, para que tú envíes tu Espíritu Santo, a esos hogares, que están viendo este programa, Señor Jesús. Para que tú, cambies sus corazones, póngase en sus mentes, Señor Jesús, la solución a sus problemas, y puedan seguir tu camino. Te presentamos, Señor Jesús, también a nosotros, a mí como atleta, a mi esposa, a mi familia, a toda persona, Señor Jesús, que está enferma también, a todo el encarcelado, para que tú puedas, como doctor por excelencia, poder levantar a esos enfermos, y por medio de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, también cambiarles la vida, a esas personas, que están en las cárceles, que te conozcan a ti también. Te pedimos una bendición especial, Señor Jesús, que por medio del Espíritu Santo, la vamos a recibir, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ese Espíritu Santo, revolotee en tu casa, y corre hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha, pero siempre en dirección, a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero, tú ya, tú sabes que tú vas a volver aquí, con tu Molmi, porque vas a seguir, vas a seguir, cantando, lanzando temas, y trayendo medallas, para nuestro país, en el nombre de Jesús, y cantando, evangelizando, porque sé que por allá, me dijeron que por allá, también cantaste, pero vamos a despedirnos, cantando, porque la teleaudiencia, no nos perdonaría, si no nos cantas, uno de esos temas nuevos, ahí que estamos disfrutando tuyo, ok, vamos. Amén. 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 Él es Jesús, mi fiel inseparable compañero. Él es Jesús, mi amigo, mi hermano, lo que yo más quiero. Mi guía, mi sustento, el que siempre está conmigo en todos los momentos. Como puedes ver, Él es mi todo. Sin Él no puedo nada y con Él lo puedo todo. Va, va y al pecado, a la suciedad y al lodo. Me quedo por el que murió por mí, aunque Él lo pierda todo. Cero vanidad, cero vanagloria, aunque me vengas con prendas, con oro. Él dio su vida por mí y por Él lo dejo todo. Él es Jesús, mi fiel inseparable compañero. Mi amigo, mi hermano, lo que yo más quiero. Mi guía, mi sustento, el que siempre está conmigo en todos los momentos. Él es Jesús. Mister Sincero, bajando líricas desde el cielo. Alquimista en los controles. Amparo Family. Sandino Rodríguez. Una más para Cristo. G. Mmm. Qué delicioso está este cafecito con un aroma, un aroma que me recuerde el aroma a Cristo. El aroma de la fe, el aroma de aquel que avanza con Cristo que va adelante. Como rico es el aroma de lo que el Señor está haciendo en la vida de Fleuris Contreras. Ese joven atleta dominicano que corriendo de espaldas, corriendo hacia atrás, nos llena de orgullo, recibiendo medallas internacionales, poniéndose ese oro y haciendo sonar el himno, esas notas musicales del himno dominicano en Italia, en esa séptima convocatoria mundial de retro running. Pero él estuvo corriendo hacia atrás, pero no ganando medallas. Corría hacia atrás cuando estaba triste, confundido, no sabía que ese Jesús del que le hablaba su madre y al que lo llevaban a ir a misa y del que le daban el catecismo era real. Conocía a un Jesús que estaba lejos, pero ya en necesidad, andando perdido en un momento de tristeza y de confusión en su vida y sirviendo sin querer servir en un concierto del Ministerio Alpareros, pudo encontrar esa presencia de Jesús que lo abrazó, que lo levantó, que lo liberó. Y hoy puede cantar, cantar un canto urbano lleno de amor y de experiencia, puede correr hacia atrás o hacia adelante, a la izquierda o a la derecha, pero corriendo hacia Cristo Jesús que lo ama por siempre. Como el Señor quiere que tú corras hacia Él, no importa el pecado en el que estés metido, no importa la enfermedad, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que te avergüence, no importa lo que estés pasando. Dile en este momento a Jesús, Señor Jesús, te doy mi vida, haz de mí lo que tú quieras, vive tu vida en mí y di amén. Recibe ese Espíritu Santo, ve a tu parroquia más cercana, ve al sacramento de la reconciliación y confiesa tus pecados para que el Señor te lave y te perdone. Y vive esta vida en Cristo que es abundante. Y si quieres seguir ganar medallas junto con Fleuris, pues mantente sintonizado en Televida, el canal católico de la familia y te esperamos en una próxima entrega de Vivencias de Fe, porque aquí te perdonamos todo, menos que no nos sintonices. ¿Por qué? Porque sencillamente te amamos. Hasta la próxima entrega, aquí en tu casa, Vivencias de Fe.